El gobierno aumentó en un 65% los ingresos al Banco Central de Nicaragua en el mes de enero, comparado con el mismo periodo del año 2020, principalmente por fondos extranjeros provenientes en gran medida del Banco Centroamericano de Integración Económica. Sin embargo, el Estado debe acelerar la ejecución de estos montos porque está generando más intereses, explica Roger Arteaga, exgerente del BESIE. Son desembolsos de estos organismos multilaterales que eso no lo puede guardar el gobierno, sino que tiene que manejarlo el banco del gobierno, el Banco Central. Entonces eso se deposita en el Banco Central para después ser utilizado específicamente para los fines para los que fueron contratados o destinados esos fondos. Lo que sucede es que, Andorinha, lo que está pasando es que se está acumulando, se está creando una presa en el Banco Central porque están llegando esos desembolsos y el gobierno, a su vez, no está actuando a la misma velocidad que están actuando los organismos con sus desembolsos porque aún, es decir, no se sabe si ya compraron o no compraron las vacunas para el COVID-19. No se sabe, es decir, si lo que se ha donado, es decir, ya lo arregló y lo consiguió el gobierno. Hasta hoy se está sabiendo que lo que entró fueron una vacuna rusa Sputnik. De igual manera, Arteaga señala que la ejecución de estos fondos deben ser usados para el fin con el que fueron desembolsados. De que hay unas reservas en el Banco Central que son de libre utilización, que las pueden utilizar para prestarle al gobierno, para hacer ejecutar algún presupuesto de algunas cosas, esa parte es de libre utilización, esa parte de la reserva. Sin embargo, cuando vienen estos desembolsos de préstamos, al ingresar al Banco Central como el dinero es fungible, entonces lo que hace es sustituir lo que puedan utilizarse para de libre utilización, valga la redundancia. Entonces le permite al gobierno disponer de esas reservas porque le están entrando los desembolsos de los préstamos y donaciones que provocó el COVID-19 y los dos huracanes. Para Noticias 12, Anduriña, Ortiz. 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 Para Noticias 12, Anduriña, Ortiz.